Nosotros no dejamos de buscar cómo mejorar la vida de los mayores, que es lo mismo que estamos haciendo con los afectados de la línea 7B de Metro. De hecho, me comprometí con ellos a darles el máximo legal permitido y los servicios jurídicos han encontrado la posibilidad de incrementar las indemnizaciones entre 10.000 y 63.000 euros por vivienda, atendiendo al daño moral por conviviente. Por tanto, esta misma mañana he ordenado a la consejería que llame uno a uno a los afectados para explicarles la nueva situación que les es tan favorable.